Bueno, 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 no sé por qué cada vez que inician una nueva agora o lo que sea, se van ahí en plan las cosas de los estados, es un puto bug, y el juego este ya tiene dos años, no sé cómo no lo han arreglado aún, pero bueno, ese bug de mierda, pero bueno, el directo final, teóricamente, no vaya a ser que ahora me jodan, jamás me imaginé que me fuera a pasar un Dark Souls, pero bueno. Bueno, cuando llegamos a los créditos, ya hablaremos mejor, de momento, veamos, amos, amos, amos. El espadón, mira qué pollón, esto sí que es un espadón, eh. Que lo entreno en el gym, me colgo una cuerda en el gym y lo voy entrenando, la polla, la levanto, la bajo, la levanto, la bajo, así todo el rato levantando peso. Voy por 48 libras, me falta... no, libras no, kilos, perdón. En libras son muchas más, me faltan hasta llegar a 91, que es el máximo que tiene la máquina del gym. Nuestro héroe de la aventura, el chinegro. Descendiente de chino, de negro y... y apoya la religión musulmana. ¡Es de Al-Qaeda! El chinegro fue la pesadilla de los estadounidenses en el 2001. El peor enemigo de los estadounidenses, chaval. ¡Ay! Dos ascuas de mierda. Y tengo mi EDT, eh. Creo que van a ser judíos los jefes que nos vamos a enfrentar, sobre todo el próximo que creo que... Seguramente será más difícil que el jefe final, incluso. Así, así. Ahí tengo el camino del dragón, lo tengo que hacer. Chicos. Si el chine quiere reventar, tiene que hacer el camino del dragón. ¡Del dragonoid! Por cierto, mira ese dule y te llevarás una sorpresa que vas a flipar. Mira ese dule porque es que vas a flipar muchísimo. ¿Te vas a quedar loco o no? Lo siguiente. Hostia, no me acordaba de este. ¿Dónde era exactamente donde tenía que ir? Creo que era por aquí, a lo mejor. Sí, aquí era. Aquí tenía que hacer el camino del dragón. Esperas ahí. Vale, ya estoy haciendo el camino del dragón. ¿Qué pasa? ¿Me tengo que poner al lado de este mierdas o qué? En la alfombra de Aladdin, porque soy moro. Ahí ha guardado, ¿eh? O algo. Te corres muchísimo lo que... ¿Estás esperando eso? Madre mía, ¿cómo lo estás esperando, cabrón? Como agua en mayo estabas esperando eso. Acabas de correrte, Ernie. Lávate, guarro. Me proyecto con la fuerza. La fuerza está conmigo. Soy uno con la fuerza. La fuerza está conmigo. Soy uno con la fuerza. Y tengo un palo. Estoy ciego. Y mato a todos los Stormtroopers. Dos años esperando. Yo llevo 12 años, Kingdom Hearts. En plan escena del Titanic, la del inicio. Llevo 80 años esperando que me folle, Jack. Pues ya estoy 12 putos años con Kingdom Hearts 3. Eso no es nada comparado con dos años de mierda. No es nada. Me habría comprado una Play 3 solamente por el Kingdom Hearts 3. Parece que está muy guapo. Y es en plan muy luminoso. El escenario más luminoso del juego de momento. El cielo super azul. Y ya está. Y ya no se me ocurre más. El cielo está super azul. Y ya. Pico del Archidragón. ¿Qué mierda es ese? ¿Un semi-enano o qué? ¡Sí! ¡Trofeo! Porque Chouler es feo. Va a ser que no, amigo. Los enemigos son bastante mierdas. Me imagino que el jefe no lo será tanto. El jefazo trollazo. Hueso de regreso. ¡Eh, eh, eh! ¿Qué ha pasado ahí, eh? Que no me enteré yo. Bueno, tío. El escenario más bonito, por así decirlo, de todo el juego, eh. Porque los demás amigos están bastante en la mierda. No funciona el mecanismo, eso es un atajete, obviamente. ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Hay que decirlo más! ¡Hijo de puta más! ¡Cuando lo dices, te quedas guay! Porque ¡hijo de puta! ¡No tiene rival! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! En grupo, obviamente, pues... ¡Me destruzan bastante más! ¿En serio sigues vivo, cabrón? ¡Ataque, Kenobi! La espera ha sido larga, eh, para el Final 7. ¡Muy larga! Y para mí más. Todos los putos años y todos los putos días hay alguien diciéndome... ¡Pero cuándo Final 7! ¡Cuándo Final 7! ¡Que os calléis ya, coño! ¡Qué pesados! ¡Que yo quiero! ¡Que no quiera Dragonoid, coño! ¡No me deis a mí la brasa, hijos de puta! ¡Hombre, para levear está muy bien esta zona, eh! ¡Hombre, para levear! ¡Hombre, para levear! ¡Hombre, para levear! ¡Hombre, para levear! A eso sí, les pillas bien, le matas enseguida y te dan 1500, que está bastante bien. Está guay. Guay, guay, guay. No lo descarto. El juguazo no se descarta nunca. ¡Joder! Sé que con lo luminoso que está, casi ni se ve la hoguera. La hoguera normal se ve porque... Es el único punto luminoso, así rojo, cuando todo está súper oscuro. Pero esto, que es más luminoso que el coño de Magali, yo que sé. El coño de Magali tiene tanto cemento que brilla con luz propia. ¡Cemento del Chani! Cuando lo dices, te quedas guay, porque hijo de puta no tiene rival. Te podría haber hecho un juguazo y no te lo he hecho, cabrón. Tú lo habrías hecho. A ese sí, a ese sí, que este... Este me cae peor. Ese tiene pinta de que me caiga peor, no sé por qué. Algo me lo dice. ¡Qué hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Qué sonori! Bueno, creo que podemos parar, ¿eh? ¿En serio? ¿En serio? Judaso. ¿En serio no le he hecho un Judaso? ¿Qué me estás contando, Kik? ¿Pero qué dices, Kik? ¿K-E-T o algo? ¡K-E-T! Porque se parece a E-T. Se mata ahora. Se hace un auto-Judas. ¡Oh! ¡Fóllame, por favor! ¡Penetrador, penetrame, por favor! ¡Qué sonoridad! Es el alfa y el omega de la vulgaridad. ¡Otra vez los cascos judiendo! Es el alfa y el omega de la vulgaridad. Cuando lo dices, te quedas guay. Porque, hijo de puta, no tiene rival. ¡Veamos! ¡Cosa Zuku Zuku! ¡Eh! 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 Lois, esto no es mi vaso de Batman, ¿eh? Anillos de guerra eléctrico. Y no sé qué mierdas. De que si el dragón que nos vamos a enfrentar es... Es bueno tipo eléctrico y luego... El otro es bueno tipo fuego. Yo qué sé, tío. ¡Yo qué coño sé! ¡Ah! ¡Aaah! ¡Eh! Eh... Ah, sí, chaval. Ah, pues sí. ¿Qué? Lanzarse al ataque. Vale. Sí, una polla. Una polla me lanzó al ataque. Me han hecho un judaso los cabrones. Lanzarse al ataque, dice. Sí, sí. Ahora, chaval, espera un momento que voy, eh. No parece muy poderoso, de momento. Hola. La chupastis. ¿Qué pasó? Una polla me lanzó al ataque. Judaso con firmed. Pero hiperjudaso. ¡Suscríbete! 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 a él ahí tenemos vos jugo vos ni hoguera ni pollas chaval para qué a lo mejor la hoguera aparecería si me cargara ese pero estás que potes venga bueno no está mal a ver qué desís kik te guían la cabeza vale al ataque ahí estaba el truco ves ya lo sabía el chani que va no lo sabía pero ha estado guay heredero del fuego destruido aún falta otro boss a molao ya molao qué te pasa chinegro no te mueras chinegro tú eres nuestro héroe favorito ni link ni pollas tú me lo he follado no sé ni cómo mira mira lo que he conseguido papu míralo mausoleo dragón he conseguido cosas ricas el chico que me ayuda a hacer y que me ayuda a mi la verdad es que no me voy a seguir y no me voy a seguir en la cara que no me voy a seguir No lo hagas, Chani. No lo hagas. ¿Aquí están? ¿Aquí están. ¡Bienvenidos! ¿Combienes ganado? Vale, ¿no? Está bien. Visito a la palabra. Muy bien. Así que... A estos niveles. Cuando vayáis a la liga. Que puto postureta de mierda soy con la puta Claymore, eh. Esto es serio. Como Obi-Wan, cuando se enfrentó a Anakin. Y bueno, también a Mowl. Me quito la bata. Porque esta mierda es seria. Tengo que darlo todo aquí con el pecho al aire. No, yo no tengo que darla nada. ¡Mira el pecho al aire! No, yo no tengo que darla nada. No, yo no tengo que darla nada. No creo que llegue al nivel 100 pero cerca. Me imagino que al nivel 96 estaré, algo así. Hola amigos. Están muertos, ¿no? Vale, eso es un Dragon. ¡Que te hago judaso por la espalda! ¡¡Uuuhh! ¿No te preocupas? No te preocupes. Estas felices de esto se escuchan cosas raras. ¿No te preocupes? ¿Hasta una locura? ¿Tienes un poco? ¿Sabes un poco? ¡SUSPENAS!!! ¡Titanite! La Claymore al tope, chavala ¡Mira qué guapa está ahora! ¡Uf! ¡Va a ser que no! ¡Eh! ¡Eh! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto, eh? Tranquilidad ahí ¡Ven pa' aquí! ¡Mamón! ¡Que tengo la mesa pequeña! ¡Tengo la mesa pequeña! ¡Vente por aquí, mamón! Estos que son más rápidos me dan más miedo que los más lentos, en serio Vale, puta madre, un atajo Un atajo ahí, puta madre Vale Me la suda Vale Hola a todos Alex al habla ¡Titanite! ¡Titanite! Investiguamos esto muy bien, chicos ¡Chicos! ¡Chicos! No, 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 no... Vale ¿Por ahí mismo? Vamos a ver ¿Qué es esta mierda? Ah, ha, 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 ha! ¡Ah! ¡Se te veía, cacho pollo! No, 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 no. 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 No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué haces? Uff, eso no me gusta, eh. ¡Claro! Ahora le quito menos... Se pone ahí un modo piedra o yo que sé... ¡Uff! ¡Que me da de cabrón, eh! Es un cabroncete. ¿En serio? ¡El mayor rival de la historia! ¡Ataque, Kenobi! Venga, tío. ¡Quince parrys le tendría que haber hecho ya! ¡Joder! ¡Pues que le follen, tío! ¿Qué quieres que te diga? Parece que hay que tirarse por ahí. Que le follen, pero mucho. ¡El cebollo! Bueno, la tiramos y me la chupa, tío. Tengo un Antokchai. Que pase lo que tenga que pasar y parece ser que... Que esto era lo que había que pasar. ¡No es eso! De verdad, no hay que ir. ¡Dios mío! ¡No hay que ir! ¡Ya no me gusta tanto! ¡No, no, no! ¡No hay que ir! ¡No hay que ir! Ici hay que hacer caso miso a lo que te dicen. Tienes que hacer justamente lo contrario, si te dicen, ataca, huye! No ataques ni.. Tienes que atacar. No toque la campana, tócala Están las darnes Vale, ¿cómo voy pa' ya? No, 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 no No, 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 no ¿Qué habrá? Aquí tiene que haber algo. Lo sabía. ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? Me ha faltado explorar un poco más. Ernie, si eso mientras investigue esa zona, ¿podrías decirme cuál sería el camino para ir hasta el jefe? Porque no me aclaro, ¿eh? Podrías mirar a ver cuál sería el camino. Por favor. No sé si estaré yendo bien o qué, pero esto está petado, pero petado de monstruos. No, no, no. Ahí será para borrar al dragón ese. Cosa que no puedo de momento Tendré que petar al jefe Y ya luego miraremos Voy a mirar las zonas de antes A ver si me he dejado alguna cosa Que bastante probable es La verdad Venga, ¿en serio me he tirado? Ah, pues bien No sé si tendré que volver sobre mis pasos o no tengo ni puta idea Gracias, tío Por mirármelo Veamos qué tal ahora Hijo de puta No Me ha dado no sé ni cómo, chaval Si es que no veo una mierda Joder, sé que no tengo ni puta idea de cómo he dado Pero ni puta idea Otra vez me ha dado Y otra vez Sé que me da todos los golpes Se que me da todos los golpes, el cabrón Me da todos Todos Lo que yo os digo Si me da todo, me da todos Vale, ahora sí que puedo aprovechar para la cima ver el dólar Espero que me hayan de hecho Yo me voy ac proponete por ti Ok, ahora sí que puedo aprovechar para mí para atacar bien ¡Vamos! 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 ¡A ver este! ¡Otro! ¡Y! ¡No tengo ni idea de cómo! ¡Hasta la pena una vez! ¡No! ¡Es algo que salga horno! ¡Te has estado helada! ¡Hasta la pena! Otro que me da de gratis Como no Y solamente le queda Un pese de vida Él me quita 15 Yo no puedo ni uno Vale Para la próxima nueva estrategia Prácticamente Atacarle solamente Cuando haga sus mierdas Es que es flipante Es que lo de este tío Es flipante Es jodidamente El flipante Ni más ni menos Ni más ni menos Flipo muchísimo Y me estoy quedando Sin ascuas Voy a intentar Atacarle solamente Cuando el dragón Haga el ataque de fuego Porque ahí Es cuando me aseguro Que Que le doy Y no recibo Porque si no Mal asunto Ya estoy hasta la polla Vale De intentar Derrotar a ese Se Se ve bastante claro Que no puedo Con él Así que Nada Vamos al Al final del juego Y Y ya luego Veremos que hacemos Porque este Definitivamente No puedo Sinceramente Necesitaría Inventirle Muchísimo Muchísimo Tiempo En plan Como Sephiroth En En Kingdom Hearts O incluso Terra O lo que sea Y estoy Harto Ya He visto He visto La batalla Completa De un tío Y es Flipante O sea Luego hace nuevos Ataques Que están Jodidamente Loquísimos Esos ataques Y Y Y como que Va a ser Que no Tendría Que invertir Una cantidad De horas Impresionante Para derrotarle Y Y creo Que ya está Bien Sinceramente Esto Podríamos Haberlo Hecho Progresivamente Conforme Íbamos Avanzando En el juego Poner las cenizas Pero bueno Es una pena Que no me lo Llegue a matar A ese Sea el último Que me falta A lo mejor Algún día Le reviento Pero ese día No va a ser hoy Ya lo he intentado Muchas veces He visto incluso Que se complica Aún mal batalla De lo que ya es Así que Nada Ah Vale No se ve nada Cago en la hostia Tío Vale Lo siento Lo siento Vale Habéis estado Un poco A lo Niga Simplemente He depositado Las cenizas Ahí De De varios Señores Lo siento Vale Ese ahí Ese ahí Ese ahí Espero que ese No me dé Problemas Me está dando Un poco por culo El viejo Ese de los Cojones Vale Lo único que me faltaría Sería donde el viejal Es ese Que espero Que no me toque la polla Ah no No hace falta Pues nada Lo dicho No lo pasamos Y no sé Si algún día Haré algún vídeo Especial Derrotando a ese Gilipollas O qué Pero está Muy muy Jodido Sería tan jodido Como Sefirot o Terra Esa Más 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 Incluso Es impresionante Porque es que Encima es que son Dos batallas Y entonces Pierdes Frasco De estos Y Oportunidad De Asqua Lo pierdes ¡Se acuerda! ¡Suscríbete al fuego! ¡Si! 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 ¡¿Si! ¡Si! ¡Si! Está rica. Y encima, de aquí a que le venciéramos, traíamos la hostia. Serían las tantas de la madrugada y todo. Va, paso, tío. He hecho lo que he podido. No lo he derrotado. Igual que en la serie de Golden Sun 2. Me reventó el cabrón ese. El Dullahan, pues igual aquí, tío. Lo siento mucho, pero es lo que hay. A mí me jode más que a nadie. Pero bueno. El chinegro era el héroe perfecto. Pero no ha podido con todo. Y ahora vemos que no se me resista mucho el hijo de puta del jefe final, ¿eh? Dejadle que el cabrón se me resista. A los viejos de Lodrim. Deliveros de la primera flama. Ahora sí, chavales. Ahora sí que sí. Esto sería como viajar al pasado. Va a ser que no. Vale, será por ahí, me imagino. Eso sí, me estoy meando la hostia, chaval. Si me revienta el jefe... Esperemos que no. Me voy a mear un ratete. Y lo mismo que las tumbas suaveadas. Se reciclan los mismos escenarios una y otra vez. Igual que en el primer Dark Souls. El mismo sitio, parece. El final. Yo creo que no me toque mucho la polla. Estoy contento. El puto sol de mierda. Vale, parece ser que no hay... Ningún objeto. Va a ser que no, amigo. Va a ser que te doy por culo. Hostia. Vale, sí, este es el jefe. De momento... Simplemente es esquivar. Tampoco quita muchísimo. Pero luego se pondrá putillo, seguramente. Y me pregunto. ¿Este será tu personaje del Dark Souls 1? ¿Y será en plan una referencia como en Pokémon? Ahí cuando te enfrentas a rojo. Porque recordemos que este juego tiene un montón de referencias al primer Dark Souls. Este juego es como la secuela del primer Dark Souls. De hecho. No el segundo. Hijo de puta. Va a ser que no, amigo. Buah, chaval. No parece excesivamente complicado, ¿eh? Estoy recibiendo mucha polla porque es súper rápido. Y también tiene buena defensa el cabrón, pero... Tampoco es nada del otro mundo ahora mismo, parece ser. Aunque está recibiendo súper polla, pero bueno. Es que no para de atacar el cabrón. Es que no para de atacar, el cabrón. Se ha acabado de curar, el cabrón. La Uchi-Gatana. La Uchi-Gatana. Y es que no quiere. Si, parece ser que es nuestro protagonista del primer Dark Souls, ¿eh? ¡Suscríbete y activa la campanita! 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 Y ahí ya con lo poco que quedaba ya dije a tomar por culo, que sea lo que tenga que ser Aunque me quite algo de vida, le doy los últimos golpes y es que ya no le queda nada Y ahí arriesgarse y a tomar por culo Y así el Chani se pasó un juegazo más Hay cuatro finales de los cuales uno no te da logro Pero yo tenía muy claro cuál quería hacer Ahí me estaba asegurando de que quería un final y no otro Vale, ahí lo de invocar al guardia del fuego Que gracias a que le dimos los ojos, cuando fuimos a las tumbas olvidadas Pues podemos hacer eso, que si no, no podríamos Que por cierto no hemos hecho ninguna invocación en todo el juego Cuando podríamos haber invocado a algunos Pero bueno No me importa mucho, no tengo una gran conexión con la tía esta Pero yo que sé, está rica Y su lore tiene, obviamente Así que este final es en plan el final que conecta con toda saga No me refiero a esto, sino en plan cuando te enfrentas a Alma de Cenizas He elegido este final, creo que es el más lógico Porque Dark Souls Es una saga que en plan Siempre todos alargan el periodo El periodo del fuego La edad del fuego un poco más Pero para qué tío Si está todo en la mierda ya no va a resurgir Yo creo que lo más lógico es Mándalo a tomar por culo Y además ahora mando un mensaje positivo dentro de todo Que sí, que va a venir una edad de la oscuridad Pero dentro de esa edad de la oscuridad Habrán pequeñas llamas Y irá a intuir que seguramente en el futuro Volverá a resurgir una nueva edad dorada O lo que sea, no sé Eso es lo que me he imaginado yo Es un juego que deja cosas A la imaginación del usuario Y creo que eso mola muchísimo Si en el futuro me paso Dark Souls 1 En vez de mandar todo a tomar por culo Seré bueno y diré Venga Alarguemos la edad de fuego y me haré Me haré uno con la llame Me haré uno con la llamea Me haré uno con la llamea Veis ahí lo dice lo de las pequeñas llamas O sea que un día volverá Pero ahora toca la cosa en la mierda Y aquí creo Hay un momento en el que puedes manejar Que si le atacas Obtienes otro final distinto Que ese es el que no tiene logro En fin Que comentar chavales Que comentar La polla Y que sean juegos que tengan Muchos finales distintos Que te los tienes que pasar Más de una vez y todo Me encanta Me encanta eso tío Mucha rejugabilidad Un juegazo que dan ganas De volverlo a rejugar Por todo Bueno ahora Supongo que habré silenciado el audio Porque sonó una canción Y no sé si tendrá copyright o no Puto Miyazaki de mierda Y aquí esto Comenzar el viaje 2 Que sería Volver a empezar el juego Pero no es como en otros juegos Que sigues Que lo que empiezas Y los enemigos son una mierda Y tú estás súper cheto No Aquí empiezas Y es como si empezara Desde el principio Y necesitas Yo que sé Empezar al nivel 70 O algo así Yo que sé Por poner un ejemplo Bueno Aquí hice una comprobación No sabía Si Si iba a usar El mal de los señores Eso no Al final no lo usé Y yo que sé Quien sabe si hago algún capítulo más De esto En el futuro Y ya veré Si lo uso o no Y nada Hablé con ella A ver lo que me decía Que esto no lo visteis Pero también Cogí la llave de la torre Y encontré El alma de la tía esta Se la di todo Y ahora pues Puede sanar La oscuridad O no sé qué mierda De esas Nada Si voy al nivel 95 Y ya está Espero que os haya molado mucho Tanto como a mí Chavales Y nos vamos a ver Muy pronto Chicos Fascinante Me ha puto encantado